Trabajadores en salud no permitieron el ingreso de las autoridades. Piden que se cumpla lo anunciado hace un mes y que los pacientes con COVID sean atendidos primeramente en el Hospital San Pedro Claver, ya que el Santa Bárbara no cuenta con equipos suficientes de atención. ¿Qué se ha dicho? Primero en la Jastambo. Hay equipamiento de laboratorio en la Jastambo. Aquí qué hay, no hay nada. No tenemos implementos, no tenemos biosalidad. Vayan ahorita ustedes a emergencias, camineros, médicos, del triaje, se prestan sus premandiles para hacer todo ese trabajo. Hace un mes tenía para preparar ese hospital y ahora tenemos los pacientes inmunos deprimidos de nada.